Hola amigos de Siempre Mujer, les saludan a Patricia Gámez y la verdad me siento súper feliz y honrada de estar en la conducción este año, aunque sea diferente, sea distinto, siento yo que el reto es mayor y obviamente me siento feliz porque estamos viviendo un momento histórico, algo que no pensamos que iba a pasar, no sabemos que iba a pasar, así que me siento parte de la historia y es un reto que asumo con mucha responsabilidad. ¿Qué retos he encontrado todos estos meses como mujer, mamá, profesional? Yo creo que los mismos que todas las personas, el tratar de educar a tus hijos en el hogar, las escuelas que están cerradas y tú tienes que enseñarles, aunque en mi caso siento que no es tan pesado porque mis niños están chiquitos. Como esposa, bueno, mi esposa se ha ido trabajando en ese sentido, no hemos tenido ese 24-7 como otras parejas que creo, no sé, ahorita es donde más divorcios hay por ese encuentro, ¿no? En ese sentido me ha ido bastante bien, como profesional no me puedo quejar tampoco porque he tenido mi trabajo en casa, por primera vez estoy regresando a los escenarios desde marzo, entonces digamos que he estado balanceada en ese sentido. En cuanto a lo personal, ahí sí me ha ido de la patada porque si saben, pues mi papá falleció hace un mes y medio y ahí sí ha sido la tristeza más grande de mi vida, el viajar a despedirlo, pero no poder estar ahí en el momento de su muerte y pasando premios juventud voy a visitar su tumba. Entonces, en ese sentido ha sido lo que más me ha podido. ¿Qué he sentido recordando en mi caso el 2010 cuando gané Nuestra Belleza Latina? Refiriéndome a NBL en reencuentro. Pues imagínense, han pasado 10 años, una década, era una niña de 22 años, ahora soy una mujer hecha y derecha y muchas metas se me han cumplido, muchos sueños. Y lo que más me hace agradecer es que durante todo este tiempo no he parado de trabajar, han sido 10 años de oportunidades, de metas y sueños cumplidos.